Busca sol Buenos días a todos los amantes de la aventura de la cacería Mi nombre es Ray y aquí me encuentro hoy con Rafa y Kindelan Fieles amigos siempre de la cacería y coprotagonistas del canal Nos encontramos en una de posiblemente la que fue nuestra mejor área el año pasado Este año no está muy bueno pero sigue habiendo pájaros Lo que ha sido un año muy 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 malo para cualquier tipo de pájaro en general Entonces vamos a venir a revisar nuestros lugares que conocemos Y investigar un poco más allá profundo del área Porque el área es muy grande y es lo bueno que tiene Que siempre tiene algo nuevo que verle Y a ver cómo nos va Queremos cazar en el área general Pero no exactamente donde mismos cazamos el año pasado Sino entrar un poco más profundo para las montañas Y ver qué aparece Dicho esto nada Acompáñenos en el canal y esperemos que nos vaya bien Aquí tenemos a Rafa Rafa grábate ahí Hay algo que quería aclarar Que en los videos anteriores Alguien puso algunos comentarios Que por qué tiramos más de tres tiros Que no había limitador en las escopetas Nuestro estado Somos privilegiados porque nuestro estado Para cazar cháquer y codosnice No necesitamos limitador en escopeta Para que las personas que no lo saben lo sepan No es porque nosotros quiéramos depredar Ni acabar con la fauna Tenemos esa posibilidad aquí Y al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Easy, easy, easy Van para allá aquí en el barrio de ti Van corriendo adelante Ahí vamos, gente Easy 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 Tienen que estar en ese hueco ahí Ahí, mira, aquella raja Busca sol Aquí tiene que haber más raja Sol, aquí Buena chica Buena chica Hey, hey, hey Sol, aquí Sol, aquí Mira, ahí va Sol, easy Mira, ahí van, ahí van Aquí Aquí tiene que haber más Quinde Atento, aquí tiene que haber más Ven Menuda fuerza de pegada Tiene ese cartucito 28 Que está utilizando Quinde En este momento Me gustaría aprovechar En este segmento Para hablar un poco De Togo Que es Hijo de Milo Y de un criador De aquí De Las Vegas La verdad Que el perrito Nos ha enamorado Esta es su tercera salida Al perrito No se le ha enseñado Prácticamente nada A este punto No se le hizo Una introducción formal De pájaro No se le hizo Una introducción formal De armas Y como lo podemos ver En este video He estado cobrando De forma natural Como si nada Como si lo estuviera hecho Ya por un buen rato Y lo hemos visto También hacer muchas muestras Lo que pasa Que no lo hemos podido grabar Nos tiene muy muy sorprendido El perrito Y esperemos que Siga mejorando Y demuestre más actitudes Durante la temporada ¡Gracias! 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 Good girl, good wall Good girl, good wall Good wall Here Here Good girl Where is it? Where is it? Look Look Good girl Here Good girl Hey Good girl Here Good girl Good girl Good girl Good girl No Whoa, bad duck Got a wall No No Sol Here Wow 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 Good girl 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 No sé, porque le vi que le di a las plumas, pero le vi que siguió volando, ahí se vieron todas las plumas Yo creo que no, creo que fallé y le di a la mata Y eso fue lo que pasó, que salieron las plumas, fallé el tiro No estaba preparado para eso, por eso es que hay que estar siempre uno atento Me cogió incómodo, me cogió bien incómodo el saco de dos ni ¡Susul! ¡Wow! 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 Para allá arriba cogieron, no, algunas cogieron para la izquierda, mirarlas allá volando Yo voy para acá Ok, ya me he entrado, salió a la gente No, allá ¡Susul! ¡Susul! ¡Wow! 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 Good girl Good girl, good wall Good girl, good wall Ahí va una Al ser una muestra bastante estática esta de la perrita pienso que es de pájaro Y estoy aquí dando patadas a ver si sale alguna codosní Quien sabe si de suerte algún chaca es perdido por ahí Nada, no sale nada y entonces dejo que la perrita haga su trabajo y encuentre de dónde viene el olor Y al final me doy cuenta de que era una cueva, una madriguera Puede ser de un conejo lo más probable o alguna ardilla que estuviera por ahí perdida Ok, déjame ver, déjame ver a ver lo que hay ahí Muévete, no va a ser que se desenterraba con los niños, a ver No, eso es otra cosa Buca sol Hey, here Here Good girl Good girl, good girl, good girl Good girl, go here I moro, lodo I'm just kidding, gettingimientos- o, what do you think? I'm sitting near back of me I opened up on my foot Yeah, he's lying to me Oh my goodness I don't see you What te FS Esta gonna Sol, fácil, no peor Míralas allá, mira, dónde va Milo Míralas allá, mira, dónde va Busca sol, 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 sol aquí Oh, qué bueno, qué buen tirito le hice No sé si estaba grabando o no Mira, allá va corriendo Sol, aquí Busca ahí Busca ahí Ahí la estoy viendo Good girl, good wall, good girl, good girl Yeah, good girl No, bueno, como pudieron ver nos costó bastante trabajo cobrar el sacodorní, fue un tiro bastante lejos, ya iba demasiado lejos, yo no estaba en posición lista, me pasó por delante, me dio chance y de ahí la seguí con la escopeta y cayó lejos herida de alas, y como vieron se metió por aquí y por allá, la perra le perdió el rastro, lo volvió a encontrar, menos mal que yo la tenía en vista, por lo menos fue un cobro bastante entretenido y bonito, así que vamos a seguir, no está muy bueno el día, no, es una de nuestras mejores áreas, mira para allá lo bonito que se ve. Todo esto, todo esto lleno de vegetación, de maleza, de animales, pero aunque sea un área bastante buena, no hay muchos pájaros este año, no ha habido mucha lluvia, no ha habido mucha reproducción y nada más pudimos encontrar codornices que es un área bastante buena para perdices en otros años, me imagino que las perdices están bien recogidas para arriba para la montaña, así que vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo más y que ya me están llamando ya los colegas, no quieren seguir aquí porque no quieren seguir aquí. Lo único que vimos fueron 7 o 8 codornices, así que seguimos a ver si podemos encontrar algo más antes de terminar el día. Ok, ven, 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 ¿dónde cogeron esos colegas? Oh, no, no, no. O qué va, vay, vay. Fuga ahí. Fuga ahí. Fuga ahí. Fuga ahí. Fuga ahí, ven. Ven, muy bien. Vamos a buscar otra vez. Ven, ven aquí. Ven Milo, ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven acá. Ven, buscate el otro. Ven, buscate aquí. Ven. Buscadme muertos. Vamos. Buscadme. Vamos. Buscadme. Buscadme. Hay que más me hagas. Oye, ven, ven. Ven. Ven, ven. Vamos. Vamos, Melo, ven, hey, Melo, sss, sss, hey, dame, dame, seguimos, hey, whoa, 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 whoa. Eh, se la metí a la piedra, eh, Okay, 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 como esta también, ven, tráela. Ven, trajela Ven Ven, muy bien Ven aquí Ven Vamos a la otra Ok Ok Ven Ven, ven Ven, ven Milo Ven aquí Ven Ven Muy bien Muy bien Milo se ha dañado últimamente los pies Le puso los papaticos de rosa Y el perro A ver No, lo que se la pusiste muy abajo, no se la pusiste bien Milo ven, esa se le va a caer Milo ven Ven Milo Ahí lo vemos lo divertido que está Vamos a zafar Ya Ya